Haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por Dios. Vamos a detener un momentito la clase y les voy a contar un poco de mi vida. Soy Carmen Salles. Nací en Vic, España. Mis papás siempre nos acercaron mucho a Jesús y a María. Siempre nos decían que lo principal era tenerlo en nuestro corazón. En mi corazón estuve 22 años con las hermanas adoratrices y me dediqué a la educación de niñas y mujeres que trabajaban o que estaban en la calle. Rezaba mucho para que Dios me dijera por dónde debía caminar. Después de un tiempo, con tres de mis hermanas y un obispo que me ayudó, abrimos una congregación. Se llama Hermanas Concepcionistas. Y hay en 17 países. Me encantaba tener escuelas y dedicarme a enseñarle a los niños, pero enseñar desde el corazón, no nada más de los libros. Sé que por tu país está el bichito. También en mi país está el bichito. Y eso hace que todas las escuelas estén cerradas. Vamos a pedirle a Dios juntos para que los maestros del mundo no pierdan la fe. Y para que los niños, aunque estén en sus casas, sigan aprendiendo y tengan mucha fe. Porque recuerda, adelante, siempre adelante, Dios proveerá. Bueno, como pusiste mucha atención, dime dónde nací. Muy bien, en Vic, España. Y cuéntame, ¿en cuántos países hay la congregación? En 17, muy bien. Y hay uno en Morelos, ¿eh? Recuerda que eres el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.